Desde el Palacio Municipal de Rosario pusieron en informe la intención de que a partir del 2015 haya una nueva línea de trolebus en la ciudad. Se trata de una nueva modalidad que va a estar recorriendo la ciudad de Norte a Sur por Avenida Francia con línea terminal en Avenida de Circunvalación. La licitación en 15 días estará abierta para empresas nacionales e internacionales. Estamos anunciando la licitación de 12 nuevos trole buses para la ciudad que van a circular por un nuevo corredor que es el corredor Francia, desde Circunvalación hasta Mendoza, San Juan, donde ya está la línea K. Son 12 unidades. Con el concejal Comi hemos tenido la oportunidad de estudiar el tema junto a los equipos técnicos y ver que hay muchas empresas nacionales e internacionales que hoy tienen trole buses que tienen también una alternativa nueva que es no solo las catenarias de los trole buses como la línea K que tenemos, sino que permiten 40 kilómetros de autonomía. Es decir, que es una movilidad más sustentable, con más compromiso con el medio ambiente, menor ruido, menor vibración, menor dióxido de carbono y mejor en todos sus aspectos, obviamente para la ciudad. La verdad que, como decíamos, es un día histórico para la ciudad. Rosario supo tener más líneas de troles, tranvías, trenes urbanos y discutimos muchas veces cómo volver a eso. Hoy estamos dando un paso concreto y gigante. Instalar una nueva línea de trole buses es recuperar el transporte sustentable que la ciudad necesita. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Yo la felicito a la Intendenta, pero estamos eufóricos. La característica de las unidades, para con aire acondicionado, para gente con discapacidades. Las mejores que hay en el mercado en el mundo, aquí se han visto distintas imágenes y aspiramos que también si hay grupos nacionales que puedan presentarse y competir, la licitación no va a poner ninguna traba, van a estar a la altura. Pero queremos las mejores unidades, hacer el esfuerzo que vamos a hacer los rosarinos para pagarlas, que sean las mejores para nuestros usuarios.